Hola, soy Daniela Rosas, espero que todos estén súper bien y siendo muy responsables al no salir de casa y cuidándose mucho de su salud. Ahora con plaza ya hemos hecho una rutina más de ejercicios para que ustedes puedan practicarlo desde casa y con implementos que deben tener en ella. Así que ahí nos vemos. El primer ejercicio que vamos a hacer es tríceps en silla. Para eso necesitamos una silla. Nos ponemos en esta postura. Tratemos de que tu rodilla no pase la altura de tu pie para una mejor posición. Y lo que vamos a hacer en el movimiento es solo bajar. Vamos a hacer tres series de 15 repeticiones. Este siguiente ejercicio es súper fácil. Solo necesitas solo de tu cuerpo. Vas en esta postura. Es una plancha. Lo más fácil posible. Y ahora comienzo a hacer tres series de 15 igual que en el primer ejercicio. El tercer ejercicio que vamos a hacer es plank. Que es simplemente ponerse en una posición con los codos en el piso y mantenerse con todo el cuerpo recto por unos 40 segundos. Tres series de 40 segundos. Es una rutina súper fácil de hacer y tú también la puedes hacer desde casa. Al hacerlo también ayudarás mucho a tu sistema inmunológico. Así que no te pierdas los tips de los expertos y expertas en Casa Plaza B. Cuídense.